La presencia de vendedores ambulantes en rotondas y semáforos de la ciudad eleva el peligro de accidentes. Algunos conductores piden a las autoridades hacer algo al respecto. Es lo que se ve en diferentes rotondas de la ciudad. Personas que venden algún tipo de producto, personas con discapacidades especiales o en todo caso en situación de calle. Ellos indican que estar en los semáforos de las rotondas les permite ganar unas monedas, ya sea vendiendo algo o pidiendo limosna. Porque necesitamos dinero, porque no puedo yo dejarle a mi madre, abandonar, yo soy único hijo y por eso es que salimos así. Es por la necesidad señora, solita, no tengo otros hijos, no tengo, es el único él. Es el único trabajo que yo tengo acá, después no hay más otra cosa que hacer. Sin embargo, para los conductores la presencia de estas personas es un peligro porque podrían ser atropellados. Piden que se controle de parte de las autoridades. Es muy peligroso porque a veces el cambio es repentino, no ves cuando cambia y ellos están en medio. Son las autoridades, las llamadas a ver esta situación de la gente que está en la calle. Si uno lo atropella, pues ya tiene muchos problemas. Es peligroso porque a veces se cruzan ellos mismos a querer venirse a este lado de la vereda. Pueden causar accidentes, a veces uno va a gran velocidad por pasar el semáforo antes que toque el rojo. En las rotondas y semáforos se observa que no hay algún control o alguien que advierta de los peligros a los que están expuestos. La alcaldía señala que no hay una ley que prohíba la venta ambulantes en los semáforos. El consejero Rommel Porcel indica que es un tema complejo pero que debe ser analizado antes de aprobar una norma. Rommel Porcel, el consejero municipal, indica que no hay norma alguna que regule la presencia de diferentes personas en las rotondas y que realistan alguna actividad aprovechando el semáforo. Explica el por qué. El gobierno municipal a través del consejo no ha emitido una norma o una ley para que se puedan las personas estar ahí en las rotondas. Puede haber una ley, puede haber una norma, puede haber todas las regulaciones posibles, pero el vecino es el culpable. No es el gobierno municipal que vaya y se para en medio, se vaya más allá. Es el vecino el que necesita cuidarse de todo este tema. El director de señalización y tráfico de la alcaldía asegura que ellos cumplen con las señalizaciones y funcionamiento correcto de los semáforos, que debe haber conciencia del ciudadano para evitar accidentes. Ustedes saben que la vía pública es solamente para el tránsito de los vehículos y en el caso de las aceras peatonales para el tránsito de los peatones. Vamos a programar operativos para retirar a estas personas del lugar para que no incomoden al tráfico de la ciudad. Por el momento ninguna autoridad se pronunció para trabajar en alguna medida preventiva.